...junto a Ricardo Ehrlich como, en este rol, como coordinadora, hasta que la coalición de izquierda elija a sus nuevas autoridades. Rodríguez fue concejal del municipio de Yung, delegada de las bases por Río Negro. En las últimas elecciones nacionales fue candidata a diputada por el Partido Socialista, el MPP y la lista o el sector 1303. Y también en las últimas elecciones departamentales fue parte del equipo del Frente Amplio que se presentó para la Intendencia de Río Negro, encabezado por Óscar Terzai. Vamos a conocer cuáles son los planes con los que llega María José Rodríguez a este rol en el Frente Amplio, por eso la tenemos del otro lado. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos, buenos días a la mesa y a la teleaudiencia de Desayunos Informales. Un placer poder estar con ustedes esta mañana. Bienvenida, buen día. Buen día, muchas gracias. ¿Qué tan por sorpresa la tomó esta decisión del Frente Amplio de ubicarla en ese rol? Muchísimo, lógicamente. Recordemos que con la renuncia de Miranda se abrió un periodo de transición entre esa fecha y las elecciones que serán el mes de diciembre. Había que de alguna manera articular, coordinar el Frente Amplio hasta entonces. En primera instancia se estaba trabajando para que el compañero Ricardo Ehrlich asumiera ese rol. Y luego, sí, con la acción firme y decidida de la unidad temática de Ciudadanas, que puso su voz sobre la mesa, bueno, se entendió necesario que hubiera un acompañamiento paritario en esta conducción. Y bueno, aquí estoy yo. Totalmente fue una sorpresa. Y en ese sentido, ¿cuáles fueron las cosas que evaluó en ese momento para aceptar, ocupar este cargo? Bien, lo más importante es la posibilidad de seguir trabajando desde el interior y a través de la virtualidad. Hemos aprendido en este último año de pandemia, año y medio, que esto es posible. Entonces, la posibilidad de seguir radicada en June ayudó a tomar esa decisión, sin lugar a dudas, la voluntad también de Ricardo Ehrlich y del equipo todo de poder coordinar muy afinadamente utilizando estas herramientas. Bueno, hizo posible que tomara una decisión que si no sería tomada muy a la ligera, no sería una participación y una coordinación real. Y bueno, haremos que sea posible desde acá. Más allá de la virtualidad, Rodríguez, se ha hablado mucho en el Frente Amplio constantemente y más en el último tiempo quizás, sobre la necesidad de proyectarse más en el interior, tener una mayor presencia en las bases, una mayor representación y preocuparse más por el interior del país. El Frente Amplio se ha vuelto muy centralista para usted. Bien, es lo que hemos venido diciendo durante este tiempo. Yo en las bases del interior, participando activamente, estoy recién desde el año 2016, pero fue lo que se escuchó y lo que hablamos desde el primer día y pese a la heterogeneidad del territorio, todos compartíamos el mismo diagnóstico. Y lo decía yo el día que asumiera esta responsabilidad, que hacer política con y hacer política para son enfoques totalmente diferentes y cuando las cosas nos vienen desde arriba definitivamente, aunque sean exitosamente planificadas, después al momento del aterrizaje en el territorio, no siempre son bienvenidas o por lo pronto no atienden a las necesidades reales. Nosotros entendemos que es prioritario no confundir el sujeto, el protagonista de la política, con el destinatario de la misma. Y para eso es necesario tener en cuenta las capacidades de las organizaciones sociales en el territorio y de la militancia en el territorio para poder sí entender las necesidades, los deseos, las esperanzas de la población de cada uno de esos territorios para efectivizar esa política. Entonces eso fue vital para nosotros y fue la diferencia el antes y el después y que vamos a venir a impulsar con Ricardo firmemente en estos pequeños cuatro meses pero que quede una semilla sembrada hacia el futuro, ¿no? Mejorar sobre todo esa fluidez con el vínculo que tiene que ser promovida, que tiene que ser garantizada pero a la vez tiene que ser exigida desde el interior y es lo que de alguna manera vengo a hacer yo como vehículo de todos aquellos que están radicados en los distintos interiores de nuestro país. Más allá de abatir esa centralización, ¿qué otros desafíos tiene el Frente Amplio? Se ha hablado mucho de que le ha costado mucho al Frente encontrar el modo de pararse en la oposición luego de 15 años de gobierno. ¿Cómo lo ve usted? Es verdad, sí. Pienso que pudo haber jugado mucho la pandemia. Recuerden que nosotros habíamos definido el Frente Amplio como una oposición responsable. Creo que lo fuimos definitivamente, no tenemos por qué dejar de serlo ahora, pero que tenemos que hacer una oposición honesta y sobre todo oposición honesta y fiel a nuestro proyecto y a defender a esa población que hoy nos puso en un lugar de oposición. Pese a todos los planteos que el Frente Amplio hizo desde el minuto uno relacionados con la pandemia y cómo visibilizábamos nosotros la salida. Eso terminó descartándose. Bueno, ahora estamos en otra etapa, en una etapa ni que hablar de la recolección de las 800.000 firmas, pero estaba en una etapa de interpelaciones. Tenemos una para la próxima semana y que eso hacen también a la acción política y no dejan por ello de ser responsables y honestos con lo que es nuestro proyecto. Rodríguez, como usted decía, en cuatro meses son las elecciones del Frente Amplio, todavía no es muy claro quién o quiénes van a ser los candidatos. ¿Usted ve alguna figura que pueda generar consenso o le parece que es mejor que haya una elección interna? En fin, ¿cómo la ve por ese lado? Bueno, particularmente a mí me gustaría que hubiera una elección interna, que hubiera opciones para que nuestros militantes puedan justamente hacer la elección en este 5 de diciembre. Me parece que es bueno en este momento con una movilidad tan grande de la militancia de darle la posibilidad de efectivamente tomar esa decisión. Los nombres empezaron a surgir, todavía ninguno de ellos está puesto oficialmente sobre la mesa y bueno, tenemos que trabajar también hacia una elección paritaria para que tengamos posibilidades de elegir entre compañeras y compañeras para la futura conducción del Frente Amplio. ¿Está descartado ya la posibilidad de candidato de consenso? No, todavía no está descartado nada, ustedes conocen bien cómo nos manejamos adentro del Frente Amplio, conversamos muchísimo, tenemos posturas por una y otra forma de viabilizar nuestra elección de presidente y bueno, en estos días estamos trabajando sobre ello. El otro día justo estaba Ricardo Lechaga con nosotros y le preguntábamos sobre el vínculo con el gobierno y ese mismo día se reunió con el presidente de la calle POU, una reunión que nunca se concretó con Javier Miranda y justo el otro día hablábamos con Yamandú Orsi también acá en el programa sobre el vínculo que la oposición quiere o pretende tener con el gobierno y Orsi decía que bueno, ahí lo que faltó fue un reconocimiento en su momento o el respeto de que Miranda había sido elegido como presidente del Frente Amplio por parte del gobierno y no hubo un acercamiento o ninguna instancia de diálogo como si se ha dado por ejemplo ya con Ricardo Lech. ¿Qué piensa usted del vínculo con el gobierno que debería tener la oposición en el momento que estamos atravesando no solo por la pandemia sino por todos los cambios que se están dando en el país, la situación económica y demás? Necesario, o sea, comparto 100% las apreciaciones del intendente de Canelones y compañeros Yamandú Orsi para que haya un diálogo se requieren que las dos partes tengan la voluntad de dialogar nosotros entendemos que no la hubo al principio esto está cambiando y quiero no entender que es por una elección particular del presidente de la república de dialogar con una persona que tiene otra impronta al momento quiero creer que realmente está reconociendo la fuerza política que es el frente amplio y la cantidad de gente del 50% del país detrás de la misma y bueno ¿cómo nos tenemos que parar nosotros? como lo decía hace un rato honestamente responsablemente aportando a los asuntos que hacen importantes para resolver en nuestro país que además de la pandemia tantos otros o sea no dialogar con el frente amplio de alguna manera es una necedad digamos y es importante reconocer el valor que tiene el frente amplio como oposición y la capacidad para aportar a las soluciones del país y me parece que el tono del frente amplio muchas veces fue también bastante agresivo sobre todo con declaraciones que en su momento realizó Javier Miranda también cuestionando al gobierno por el manejo de la pandemia por otros aspectos en los que lo acusaba directamente de querer gobernar solo de no facilitar el diálogo con críticas muy directas hacia el presidente a ver vamos a hacerla a la inversa ¿qué les parece a ustedes el desconocimiento del frente amplio y del cuestionamiento es decir ¿quién es el frente amplio? eso también no es estar parado desde la misma vereda por eso digo para tener un diálogo se requiere que las partes sientan la necesidad de construir ese diálogo y eso es lo que estuvo faltando ¿pero usted entiende que eso no se dio exclusivamente por el gobierno o porque ninguna de las dos partes colaboró? no el frente amplio quiso colaborar con esto porque de hecho aportes realizó aportes que después fueron desestimados pero no desestimados en una reunión de que estuvimos digamos de compartir aspectos del documento y resolver que no había puntos en común sino definitivamente desechados eso de alguna manera corta y muy fuertemente el diálogo Rodríguez ayer el semanario búsqueda publicaba una nota sobre usted y recordaba un caso en el cual usted fue expulsada del sindicato bancario a EU en el año 2001 por lo menos en el 2002 a propósito de un acuerdo que había hecho el sindicato con el banco ACAC para evitar que se redujera la plantilla firmando un convenio por el cual todos pasaban a tener 6 horas de trabajo en vez de 8 y todos tenían una rebaja salarial acorde a esa rebaja horaria y una serie de funcionarios aceptaron acuerdos por separado manteniendo la carga horaria y el sueldo total una fue usted o le costó que el sindicato la expulsara ¿qué evaluación hace hoy de todo aquel episodio? Bien en principio es una decisión que tomé hace 20 años desde un enfoque totalmente diferente al que estás narrando aunque lo que decís hace a la realidad pero como todo esto como todas las cosas de la vida tiene un relato diferente y el relato que nosotros venimos vivimos en nuestra familia fue de tomar una decisión sumamente difícil para mí en un contexto difícil para el país pero también muy muy difícil para mi familia lo consulté muchísimo con mi papá con mis compañeros porque era una decisión dolorosa que tenía que tomar tenía que priorizar entre el valor que yo le daba al sindicato al que me había afiliado desde el día número uno después de la confirmación y mi familia que tenía entonces dos hijos adolescentes por los que tenía que pensar compromisos asumidos que iba a ser imposible enfrentar de la manera digamos si no tomaba acciones y no me hacía cargo yo de la vida o sea como te decía es una decisión sumamente dolorosa que la tomé hace 20 años aunque a muchos no quiere que lo digan es algo con lo que he recorrido estos años con un peso tremendo quizás y hoy ahora miro para abajo porque sinceramente fue doloroso fue triste y en algún momento vergonzoso tener que desafiliarme pero lo hice conscientemente tomé una decisión valorando los pros y los contras como cualquier otra decisión que un ser humano tiene que tomar en la vida y bueno me llevó a la desafiliación pero a darle tranquilidad a mis hijos que era lo único que me portaba en ese momento ¿No la entendieron en el sindicato? ¿O que no la respaldaron? No lo conversamos con el sindicato tengamos en cuenta lo que estábamos viviendo en ese entonces la crisis del 2002 un montón de compañeros que se habían ido a la bolsa joyas populares un caos tan grande que en aquel momento era como haber salido de la guerra digamos ¿No? Pero Rodríguez la misma urgencia supongo que la tendrían muchos de sus compañeros que habían aceptado bueno manejarse con esa rebaja salarial para que los demás no fueran al despido ¿No? Sí mis hijos desde que tengo 19 años y las decisiones las tomo yo sobre lo que voy a hacer con mi vida en el acierto o en el error lo medito y tomo una decisión y esta es una decisión como tantas otras una decisión que me va a pesar sí claro me pesa hasta el día de hoy 20 años después que se está poniendo esto sobre la mesa y este duele sí me arrepiento no no me arrepiento no me arrepiento porque es la decisión que yo tuve que tomar en el contexto en la realidad familiar y en la necesidad del momento era otro momento histórico otro momento otra circunstancia este dejó marcas definitivamente dejó marcas este en mi persona como todas las cosas de la vida marcas con las que debo convivir pero que me permiten crecer hoy mirando hacia atrás es una cosa pero el momento que tuve que tomar la decisión la tomé este no me no me hizo feliz entonces y no me hace feliz ahora desde el frente a priori ¿explicaciones por esta situación? a mí no me gustaría seguir ahondando en el tema porque saber cómo se desarrollaron los hechos en ese momento no cambiaría nada la decisión que tomé si yo hoy dijera una cosa distinta y pudiera volver a afiliarme al sindicato pero no es así o sea me gustaría dejar de hablar del tema por lo que yo le digo es doloroso es una decisión que como ser humano pensando en mi familia tomé hace 20 años y cualquier cosa que diga no va a cambiar esa decisión la última Rodríguez cuando pasa el periodo este de transición y las elecciones y demás su intención es seguir ocupando algún cargo específico en el frente amplio eso se lo han planteado o ha habido alguna conversación en ese sentido a ver nunca me he planteado este una trayectoria política las cosas se fueron dando desde que propusieron mi nombre como concejal a a la posibilidad de ser diputada por la alianza que mencionaban así como este lugar que estoy ocupando las cosas este se irán dando en en el tiempo a su justa medida hoy tengo que estar enfocada en estos cuatro meses y no puedo pensar más allá de estos cuatro meses y mucho menos por un proyecto personal tenemos este obligaciones responsabilidades demasiado grandes demasiado importantes como son en nuestro congreso las elecciones este trabajar por la derogación de esos 135 artículos entonces que yo en estos cuatro meses o el día de hoy esté pensando cómo voy a parar el 6 de diciembre no es oportuno no es adecuado y no es ético hoy tengo un trabajo para realizar junto a Ricardo Ehrlich y es lo que vine a hacer o sea vine a aportarle al Frente Amplio lo que yo sé hacer y es trabajar con compromiso en pos de un objetivo en eso estoy hoy María José Rodríguez nueva coordinadora del Frente Amplio muchas gracias por estos minutos a ustedes que pases que pase bien bueno muy bien vamos a avanzar en otros temas aquí en nuestro